en una. O sea, la clase 15, 16, prácticamente estamos corriendo una clase más. Las hago en una sola clase puesto de que a veces cuando las separo no encuentre la acción con la próxima clase. Eso quiere decir que estamos adelantándonos para poder tener mayor tiempo para que ustedes puedan terminar y realmente poder tener bien su tiempo, tanto que vamos a terminar en Navidad, en Año Nuevo, puedan distribuir su tiempo porque en Navidad no solamente es estudio, sino también es bueno tener una unión familiar. Entonces, estamos bien con nuestro espíritu, estamos bien con nuestra forma de estilo de vida, entonces vamos a estar bien con todos. En relación a estos estudios epidemiológicos los cuales son muy importantes, tenemos que valorar acá qué son los diseños de estudios epidemiológicos, ¿no? Especialmente estos diseños epidemiológicos como les estoy mencionando, son diseños que tienen como objetivo a la investigación, ¿no? Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué entienden ustedes por investigación en diseños epidemiológicos? O sea, contéstenme. ¿Qué entienden ustedes por diseños epidemiológicos? A ver, jóvenes, ¿qué entienden ustedes por diseños epidemiológicos? Acuérdense que tienen que intervenir. Acuérdense, señores, señoritas, ¿no? De diseños, diseños. La nota, el examen teórico, vale, la parte teórica vale 30%, es un examen, el segundo examen y el tercer examen. Si sumamos, los tres exámenes suman 90%, quiere decir que no llega al 10%. Ese 10% se coloca a ustedes por sus presentaciones, intervenciones, las noticias epidemiológicas, las intervenciones que hacen su asistencia, porque no es igual, colocó una persona que no viene a colocar a otra persona que está llegando, ¿no? Asimismo, acuérdense que Blackboard, aparte, también indica quiénes entran a la hora, quiénes no, y quiénes responden y quiénes no, ¿no? Y sabemos que todo el mundo tiene que intervenir. Entonces, esa nota, que así como Cinta me pone, describe la, pero me gustaría que también me hablen, me digan, porque estoy preguntando. Si pregunto, ustedes tienen que contestarme, levantan la manito, me dicen, doctora, es por esto, por el otro, y yo acá estoy siempre con un cuaderno, donde el cual les anoto sus intervenciones, y es importante, porque la persona que interviene está permanentemente siguiendo porque la clase, porque no es igual, señores, que yo, ustedes lo lea, a que una docente, ¿no? Se lo explique, y se lo dé con mucho, con mucho ahínco, porque soy docente, tengo 24 años de enseñar en la universidad, y para mí es un gusto, ¿no? Dar algunas horas de clase a mis alumnos, pero yo quiero que esas horas de clase sean respondidas y todos podamos intervenir, pues hacemos una clase, estoy preguntando, para ver qué entienden ustedes de diseño, qué entienden por estudios, y eso tiene que tenerlo. A ver, Candy. Doctora, buenos días, este, sería, pues, una herramienta en la cual nos pueda permitir, este, eh, como decirlo, determinar, poder describir el estudio de la enfermedad, y de esta manera también, este, poder determinar su distribución, ¿no? Claro, o sea, más que todo, acá los, Candy, ¿qué pedidas, por favor? Candy, Candy, ¿qué más? Ya sabe. Vamos a un bravo, otra. Candy, algo más. Muy bien, gracias, Candy. Entonces, los diseños epidemiológicos son más que todo para yo ver, supongamos, estoy viendo que tengo un aumento grande de COVID, tengo un aumento grande de pacientes que supuestamente han tenido dengue, ¿no? Entonces, ¿qué sé por qué está pasando ello? Entonces, hago mi estudio epidemiológico y me baso a través de diseños. Entonces, clásicamente, cuando yo quiero hacer mi investigación epidemiológica, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar recolección de datos, voy a buscar información, voy a ver de dónde salió ese conglomerado. Entonces, a través de esos datos, a través de esa mediación, hago mi análisis. Y para poder hacer análisis y que esto tenga realmente, este, tenga una, esto sea ciencia, hago mis estudios epidemiológicos. Por ejemplo, acá tenemos varios estudios epidemiológicos como Thomas, Dole, Grefg o Dole y Hill, en los cuales se hicieron estudios en relación qué pasaba con la vacunación antipolio, como lo que está pasando ahora, qué va a pasar cuando nos vacunen realmente con el COVID-19, ¿no? Estamos en la primera fase, segunda fase, tercera fase, cuarta fase. ¿Qué pasó con Dole Hill cuando hizo su estudio en relación al asbesto y cáncer al pulmón? O Dole y Hill cuando habló pues sobre el estudio, el daño que hacía, el hecho de fumar y que esté provocando cáncer al pulmón, ¿no? y otros estudios experimentales en relación al link, que ustedes lo han visto, ¿no? El escorbuto, porque no consumían, fue la vitamina C, y así también como hizo Finlay en relación a la fiebre amarilla, otros estudios en los cuales tenemos que mejorar qué, el género humano. Asimismo, hemos tenido, hace muchos años atrás, así como ya vivimos lo que es el COVID, tuvimos una enfermedad en los cuales se presentó a inicios del siglo XX que fue un pánico para todos, un miedo colectivo en los cuales teníamos la poliomielitis, que ahora ya no la contamos, no la tenemos, pero eso fue gracias a que a un, a una intervención que se hizo para poder cortar esta cadena de transmisión a través de la vacunación. Asimismo, también en el siglo XVII después se encontraron también vacunaciones, se encontraron también unas grandes epidemias como era la viruela que mataba miles de personas. Entonces, gracias a una vacuna se pudo cortar esta cadena de transmisión. Así como se ha habido en la TBC y hoy día creo que lo están viendo ustedes en la disteria, ¿no? Que estamos, que tanto la disteria, la TBC están asociados a una deficiencia, a una, de pues, una deficiencia higiénica, a una carga de angustia, así mismo, pues, el hacinamiento que tenemos y hacen que realmente, pues, tengamos un rebrote, pues, de algunas enfermedades que han podido estar bajas, de baja incidencia y que ahora están aumentando. Entonces, la secuela de los polios, pues, es terrible porque ustedes no lo han visto, porque quizás sus mamás, sus abuelitas, miran a aquellas personas que tienen usado unos cierritos en las piernas porque tienen una deformidad, ¿no? Que deja esta, lamentablemente, impotencia para deambular en relación a esta polio. Y es así que así como ahora buscamos lo que es la vacuna contra el COVID, en esa época buscaban también la famosa la famosa vacuna contra la polio menitis porque realmente este, era, dejaban muchos niños, ¿no? En los cuales dejaban muchas secuelas. Inclusive decían que el hecho de deflotar el jabón y comérselo hacía que la polio bajase, como estaban diciendo ahora, tomen de guía, no hay por clorito que te va a disminuir el COVID, pero no es científico, eso es al contrario, te hace daño. Y es así que la vacuna Salk fue por un trabajo de investigación aplicado en un tipo de diseño que fue el diseño de ensayo de campo de Thomas Francis, ¿no? En las que lo dales en el año 1954, pues, un niño de seis años fue inmunizado, ¿no? En los cuales fue un estudio de ensayo porque prácticamente tuvo que aplicar, experimentar en una persona para ver cómo eran estas vacunas y tuvo que ver quiénes eran las vacunas, quiénes eran las controladas, quiénes eran los expuestos, quiénes eran los controles, sea como están haciendo ahora, ¿no? Ustedes están viendo que están colocando la vacuna de un laboratorio X, pone 1.500 personas para acá, que le ponen placebo, otras 1.500 personas que le ponen la vacuna, igualito, en esa época estamos hablando de 1.954, igualito, tuvimos un grupo que fueron vacunados y otro grupo que fueron los controles. El objetivo prácticamente era probar esta vacuna y ver los efectos que producía y si realmente era inocua y era segura esta vacunación. Es así que este diseño fue bastante complicado, se tuvieron que coger niños aproximadamente de 7 a 8 años, niños que están en primer grado y en tercer grado, ¿no? Y este plan se invirtió la primera vez en Estados Unidos donde hubo más de un millón de personas que fueron vacunadas. Pero, gracias a Dios que se vacunó, se hizo el estudio y realmente parecía tener un efecto donde realmente era bueno. Y así fue que se notificó un sistema de declaración semanal y se pudo ver que este informe clínico epidemiológico demostró de que estos niños estaban protegidos contra la polio. Pero no falta también emisoras de radio que comenzaban a decir en esa época por si acaso vayan comprando cajones porque tenemos más de un millón de niños que van a fallecer a conseguir la vacuna. ¿No? Entonces, eso también fue preparado, fue algo, un caos, ¿no? La gente decía, me están diciendo que hay un stock de pequeños féretos que están entrando porque todos los niños que se han sido vacunados van a morir. pero gracias a Dios por la buena intervención de Tomás Francis que explicó cuál es el objetivo de esta aplicación de esta vacuna junto con el SAC, se vio la sensación pues de que realmente estábamos haciendo algo bueno y con eso se cortó, ¿no? grandemente y se puede decir a nivel del Perú la poliomilitis. ¿No? Entonces, así es, ¿no? Entonces, la epidemia de polio en verano de 1952 tuvo unas altas tasas de incidencia, ¿no? No solamente Estados Unidos sino en Canadá, Dinamarca y posteriormente vino acá. Pero, en esa época también otra persona que hizo otro estudio no lo hizo con el virus atenuado sino con el virus activo por tener una competencia de tener una vacuna mejor y ahí fallecieron alrededor de más de 100 niños. Entonces, estos estudios que son tipos de ensayo son por lo que está viviendo el país por la gran incidencia de enfermedad que se presenta. Y justo han visto que están coincidiendo con lo de ahora. Ahora, tenemos vacuna contra el COVID. La ONS anuncia que hay varios ensayos, hay medicamentos, pero todavía no hay nada que te certifique y así esta vacuna ha dado 99% de efectividad. Tenemos alguna vacuna segura, pero ahorita alguien que ha recibido una vacuna con todos son en estudios. Pues todos están actualmente ¿en qué? Están en estudios. Asimismo, tenemos de que estos ensayos de vacunas, así como fue en época en 1954 para poder erradicar la polio, pues tenemos ahora laboratorios como hasta Seneca, ¿no? La Universidad de Oxford que están haciendo una investigación, a lo mejor la muerte de un voluntario. Ahora, este voluntario murió por la vacuna, dicen que no, que fue encontrado, probablemente falleció porque en ese momento no recibió la vacuna. Entonces, hay muchas cosas que se vienen a colación, ¿no? Hacer un trabajo de ensayo es bastante fuerte y más aún cuando se quiere aplicar esta vacuna pues en una población que realmente necesitamos de que se pueda contrarrestar y cortar la cadena de transmisión. Estos productos, como estamos hablando de COVID, ¿no? Este, en relación a esta vacuna, pues aún estamos en ensayos clínicos, ¿no? En todas partes del mundo. Por otras partes hay universidades de Bélgica, de Holanda y otros en los cuales se está teniendo este, ver qué secuelas, qué problemas o qué está trayendo y cuáles son los resultados sorprendentes que podemos tener en relación a estos estudios epidemiológicos. Entonces, también la OMS anunció que puede tener un resultado de una vacuna de coronavirus para finales de noviembre. Estamos a la espera, pero ¿cuál será? ¿Qué irá la OMS? Porque la OMS también tiene grandes investigadores en los cuales se está viendo cuál de estos resultados de ensayo que están realizando es el más sinopo y es el mejor, ¿no? Inclusive dice que se están estudiando 10 vacunas actualmente en todo el hemisferio, pero si estamos enfrentando aún una coyuntura crítica en la lucha contra el COVID que viene en la segunda ola, que viene en la tercera ola, que está viniendo, que al contrario este virus está poniéndose cada vez cambia, no está tomando mayor resistencia, ¿qué pasa con ello? Entonces, en relación a todo lo que hemos hablado, que ustedes pueden comentar posteriormente, estamos viendo que el objetivo de la investigación epidemiológica es describir el estado de salud en tiempo, espacio y persona de la población, explicar cuál es la historia en la actual enfermedad que hemos visto en la segunda clase, predecir cómo se va a distribuir esta enfermedad, cuántos van a enfermar, cuántos van a morir y también para poder ver los controles causales se puede erradicar, prevenir y controlar estas enfermedades. En relación a ello, nosotros hemos visto que tenemos los estudios epidemiológicos. Cuando hablamos de estudios epidemiológicos, estamos hablando pues de varios tipos de estudios, ¿no? Entre ellos tenemos los estudios que son observacionales, ¿no? Y los estudios experimentales. Ustedes van a ver una significada grande de distribución de estudios. Un autor dice uno, otro autor dice el otro. Lo podemos pasar todo el semestre haciendo los estudios de los diferentes autores que recomiendan que clasifican de acuerdo a sus investigaciones. Pero los estudios epidemiológicos dicen que son dos tipos. Los estudios observacionales, ¿no? El investigador prácticamente no interviene porque yo observo lo que está pasando y como estoy observando porque no intervengo, se vienen dos tipos. Los estudios descriptivos y los estudios analíticos. en cambio, los estudios experimentales, si el investigador intenta modificar, intenta cambiar el curso de la enfermedad y por lo tanto hay una intervención que cuando uno interviene se llaman estudios experimentales. ¿ya? En relación a ello, tenemos la clasificación de estudios en diseños epidemiológicos en descriptivos, ¿no? En los cuales vamos a ver la población, estudios psicológicos o estudios individuales que vemos serie de casos, un reporte de casos o estudios transversales. Y le tenemos los estudios analíticos, los cuales son observacionales, ¿no? Que también pueden estar ahí los estudios de casos y controles, los estudios de corte y los estudios de intervención que son los ensayos clínicos de campo. Aparte, tenemos otros estudios secundarios que podemos ver que la gran mayoría son estudios muy grandes como son de metaanálisis, costo-efectividad y costo-beneficio. Vamos a escribir cada uno de ellos. En relación a los estudios observacionales, tenemos los estudios descriptivos. En los estudios descriptivos, a través de esos estudios podemos ver cuánta gente fallece de acuerdo a la incidencia en la enfermedad, ¿no? La prevalencia, vemos cuántas personas se han informado de COVID, supongamos, de octubre a diciembre, o de enlace o de registros, ¿no? Comienzo a ver estudios, supongamos, cuántos partos con COVID se han atendido, cojo registros de salud o hechos vitales, comienzo a ver cuántas personas han fallecido de acuerdo a Sinafil, o investigaciones operativas, ¿no? Rendimiento, evaluación y mejoramiento del servicio, en relación, realmente estoy captando, tengo una buena cobertura al poder vacunar a disteria en mi población, nuestros niños están vacunados o no, y también los, el nivel de vida y salud de acuerdo al diagnóstico. Entonces, en relación a los estudios analíticos tenemos dos tipos de estudios que son muy marcados, ¿no? Los estudios, los estudios comparativos, ¿no? Que son, un momentito, por favor, un momentito, en una cabina del doctor, en una cabina del doctor, ¿no? 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 En relación a los estudios, en los estudios analíticos comparados, tenemos los retrospectivos, acuérdense bien, pregúntate examen, los estudios de casos y controles, siempre estudian lo que es retrospectivo y los estudios de cohorte, no son de cohorte, sino de cohorte que estudian, que son los estudios prospectivos. Tenemos también estudios prospectivos de cohorte desde el pasado, como los estudios ecológicos de población, comenzamos a comparar, y los estudios transversales. En relación a ello, tenemos también los estudios experimentales, que son los estudios de ensayo clínico controlado, que son los terapéuticos, los de prevención, ¿no? Como lo que ustedes han visto, ¿no? Supongamos que quiero dar un tratamiento nuevo a los de cáncer, utilizo este tipo de estudios, ¿no? Ensayos de campo, ensayos comunitarios para estudios de epidemias, los experimentales y los cuasi-experimentales. Vamos a empezar con los estudios descriptivos, que son los estudios más sencillos, más fáciles, que son los estudios que ustedes van a realizar, cuando hemos dicho en sus prácticas, vamos a realizar un trabajo de investigación, supongamos, confinamiento de COVID, ¿no? Y el estrés que se ha producido en los alumnos del quinto semestre, ¿no? Entonces, solamente nos van a proporcionar datos, vamos a administrar, vamos a identificar cuál es la población más vulnerable, vamos a tener recursos y, por supuesto, vamos a identificar los factores de riesgo que se tienen. En relación a los estudios descriptivos, hay estudios ecológicos, estudios de serie de casos y estudios transversales. Cuando hablamos de estos estudios, tenemos los estudios ecológicos, conocidos también como el conglomerado, ¿no? ¿Qué pasa? Se utiliza un grupo de poblaciones y vamos a describir qué enfermedad tiene este grupo de poblaciones, entonces comenzamos a acoger de acuerdo a la edad, de acuerdo al servicio, si consumen cierto tipo de alimentos o si solamente están consumiendo sustancias nocivas como alcohol y tabaco. La ventaja es que son los estudios que se están realizando son estudios rápidos, sencillos, podemos hacer estudios de mortalidad, estudios de cuántos nacen y que no determinan, pues, una asociación entre causa y efecto, ¿no? Entonces, ese es un estudio muy importante de los estudios ecológicos. Los estudios ecológicos tienen cuatro tipos, exploratorios, tendencia temporal, comparativos y geográficos. Los exploratorios más que todos están dados a ver cómo se distribuye el problema de salud en una población, ¿no? Cómo ataca más, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esos estudios? Tienden a formar una hipótesis. ¿Qué pasa? Porque en pacientes que vienen a cosas tienen mayor probabilidad de tener casos asmáticos, ¿no? Entonces, un estudio exploratorio, veo dónde vive la persona, veo al lado del mar, al lado de un río, cómo va su crisis asmática, que cuando se produce son estudios exploratorios. Los estudios de tendencias temporal, vamos a ver cómo se presenta una enfermedad secular, anular, mensual, también, este tipo de estudios. De comparaciones, pues, podemos comparar cómo está el estudio a nivel, supongamos, de distintas poblaciones. ¿Qué pasa con el dengue a nivel de epíbeda, con el dengue que está pasando en tumbes? ¿No? O de Ica con Piura. Entonces, comparamos cómo están esas poblaciones. Y geográficos, cuando hacemos un estudio de la morbilidad en relación a su área geográfica, cuántas personas están falleciendo en cierto lado, esos son los estudios ecológicos geográficos. Asimismo, ¿cuál es la desventaja de esos estudios? La desventaja es de que, lamentablemente, hay muchas diferencias causales, no sabemos cuál ha sido la causa, son difíciles de separar los efectos, algunos tienen factores de riesgo que no están disponibles para ello poder observar, y, por supuesto, también hay una ambigüedad, no sabemos quién ha sido primero, la exposición o la enfermedad o la enfermedad y la exposición, entonces hay problemas en relación a ello. Los estudios ecológicos, su ventaja es que son rápidos, son baratos, lo podemos hacer, hemos hecho varios estudios ecológicos en ciclos pasados y son útiles para ver programas, para ver políticas, supongamos, yo quiero ver ahorita qué buena esta vacunación en relación a lo que está sucediendo ahora con la difteria, realmente la población está acudiendo, se está viendo su intervención, estamos protegiendo cuántos casos hemos tenido de difteria y en todo ello. El otro estudio que siempre lo hacemos y se hace bastante en epidemiología y ustedes se pueden graduar con este tipo de tesis, serie de casos. Es un estudio frecuente en los cuales vamos a generar, vamos a ver cómo se presenta la enfermedad o cómo es una nueva enfermedad, por ejemplo, el COVID, cómo se está presentando en cierto tipo de población, si se presenta más en hombres, más en mujeres o en personas de mayor edad, porque los que tienen mayor comorbilidad tienen problemas y es así pues que lamentablemente vemos en cuántos fallecen por el COVID, pero esta serie de casos también nos da una información para poder nosotros generar una hipótesis. Acuérdense, son muy útiles para generar hipótesis, pero no sirven para ver la asociación estadística. ¿Ya? Y acuérdense que también hay muy limitada cuando hay una ausencia de control, porque son estudios de casos. Acuérdense que yo te estudio que son de casos y controles. Acá solamente estudio los casos que se están presentando, pero no asocio con otras personas que no hayan tenido esos casos que podrían hacer el grupo control. ¿Cuáles son las ventajas? Son útiles para generar hipótesis, es útil para enfermedades raras, pero tiene sus ventajas que no hayan una relación causal y acuérdense, no se puede medir ni prevalencia ni incidencia de la enfermedad. Los estudios adversales son los estudios que todos hacen y todos hacemos. Son los llamados también estudios de prevalencia. Este estudio se estudia en un momento determinado. Por ejemplo, queremos saber quiénes hacen COVID, vuelvo a decir, supongamos, del 1 de diciembre al 1 de diciembre al 30 de diciembre. Entonces, queremos saber cuántos han presentado COVID. Quiero hacer ahí o quiero hacer cuántas personas gestantes van a presentar COVID o cuántas personas gestantes han presentado COVID del segundo semestre de este año. Entonces, ya marqué PUSI y son estudios transversales. Entonces, es muy útil para poder valorar la salud de una comunidad y ver los determinantes y también formular hipótesis. Estos estudios transversales sirven para hacer una exposición se mide simultáneamente. Vemos cuántos casos de prevalencia tenemos. Siempre el estudio de transversales es en un periodo corto, señores. Es chiquito, en seis meses, en un año máximo, en un mes, en dos meses, ¿no? Y se mide una población seleccionada. Estos estudios son de bajo costo, acuérdense, y que siempre generan hipótesis y se puede estimar la prevalencia porque vamos a ver cuántos casos se han presentado, supongamos, si quiero estudiar mujeres gestantes, cuántos gestantes hemos tenido en el segundo semestre que han tenido COVID en el segundo semestre del presente año. Las desventajas son no puede terminar en caso de efecto, hay sesgo de selección, nosotros hemos hablado del sesgo, hay ciertos errores, ¿no? También mismo hay que ver también que no son útiles para enfermedades raras y solo se presentarán enfermos sobrevivientes o un curso clínico porque a lo mejor estamos estudiando COVID y no vamos a saber de un grupo y también vamos a ver en qué momento también fallecieron, ¿no? Se nos va la información con esos pacientes. Entonces, en los estudios, cuando hacemos estudios de poblaciones, acuérdense que siempre está relacionado al tiempo, ¿no? Acuérdense, siempre está relacionado al tiempo y desde este punto del tiempo vamos a acoger de acá a este lado, vamos a estudiar el grupo que tiene las enfermedades. Entonces, estudios transversales acuérdense en un marco de un tiempo de cada seis meses o de octubre a noviembre o de enero a diciembre quienes han presentado COVID o quienes han presentado difteria a partir y después de la vacuna, ¿no? O antes de la vacuna y todo ello. Entonces, siempre es relacionar estudios transversales con el tiempo. Los estudios analíticos, pues hemos visto que son estudios observacionales en los cuales yo no intervengo y tenemos dos tipos de estudios que son los casos y controles que son estudios prospectivos, perdón, retrospectivos y los estudios de corte que son estudios prospectivos y también poder retrospectivos y las intervención de campo que tenemos pues los estudios que son clínicos de campo y comunitarios. En relación a los estudios de casos y controles, pues tal como hizo John Snow, ¿se acuerdan? John Snow no descubrió el cólera, solamente hizo un estudio de casos y controles y de esta poza toman agua, de esta poza no tomen. Entonces, comenzó a hacer estudios y de acá voy a controlar y estos son los casos que toman de esta poza y voy a controlar con los otros. Entonces, ya mis casos y controles hizo un estudio muy bueno donde los cuales pudo intervenir y decir que en este lado pues teníamos nuestros casos que eran los que realmente consumían y que estaban presentando el violón colerario. Entonces, estos casos de casos y controles son muy importantes porque vamos a ver quiénes son las personas expuestas en relación a ello. Entonces, es un estudio muy, muy importante porque vamos a comparar la frecuencia de exposición a este y a otros factores para comparar con otras personas en las cuales no han tenido la enfermedad. Entonces, es un tipo de estudio muy utilizado especialmente para hacer nuestras tesis probandos de médicos o especialistas y acuérdense que es un crecimiento epidemiológico analítico no experimental. Yo en ningún momento doy algo al paciente ni nada, solamente estoy observando y viendo dos poblaciones, unos que van a ser mis casos y otros que van a ser mis controles y todos esos estudios son estudios retrospectivos. Entonces, en relación a mis estudios de casos y controles, pues, vamos a usar la famosa tabla tetracórica, ¿no? Para ver quiénes son los casos, quiénes son los que tienen enfermedad y quiénes son los que no tienen enfermedad en otras palabras. Para ello utilizo quiénes son mis casos y quiénes son mis controles. Quiénes son los expuestos, supongamos los que fuman y tienen cáncer al pulmón, aquellos que no están expuestos o aquellos que no tienen cáncer al pulmón no pueden tener otro tipo de cáncer. Entonces, supongamos, acá tenemos un ejemplo, ¿quiénes son mis casos? Aquellos que tienen cáncer cástico y quiénes son los expuestos? Aquellos que consumen alcohol. Entonces, nosotros decimos, esas personas que consumen alcohol tendrán mayor prevalencia a tener cáncer gástrico. Entonces, como hice mis estudios, he dicho, ¿quiénes han tenido cáncer gástrico y han consumido alcohol? Como aquellos que han tenido cáncer gástrico pero no han consumido alcohol, como aquellos que, por supuesto, comparo con aquellos que consumen alcohol pero no han tenido cáncer gástrico. ¿No? Y como ustedes saben, para emplear estos casos y controles solamente utilizo un factor que es conocido como el OTRATION. El OTRATION, por si acaso, tiene varios nombres. Varios nombres como los tienen ahí, a veces se confunden porque yo le puedo decir, hay usted la razón de predominio de tal casos y de tal control es que se produjeron en tal enfermedad. ¿No? Entonces, o en tal estudio. Entonces, para ellos, señores, el OTRATION lo conocen en todo el lado como cociente de probabilidades relativas, como oportunidad relativa, razón de disparidad, razón de predominio, y esos son nuestros casos y controles. Entonces, lo que podemos decir es que vamos a buscar la asociación que existe entre estos entre estos los que son casos y controles. Y cuando queremos cuantificar cuál es esta asociación, si es mayor o menor, se llama la asociación que permite llamar el OTRATION, porque estamos cuantificando, dándole un peso, no es cuál de una igualidad, sino un peso de cuantificar. caro. Entonces, en relación a ello, en los radios, vamos a hablar de quiénes son mis casos, quiénes son mis controles, y solamente que también ustedes han visto que tienen nombre de productos cruzados, A sobre D, perdón, voy a, empleamos lo que es el A sobre D, y el C sobre B. Entonces, son productos que cogemos que son cruzados, A sobre B y C sobre B, o B sobre C, son productos cruzados. Entonces, en relación a ello, hallamos el OTRATION, y el OTRATION tiene un puntaje, si es igual a 1, mayor a 1, o menor a 1. Acuérdense que cuando vemos esta fórmula, ¿a qué se refieren? ¿Se acuerdan que hemos estudiado esto? Al riesgo relativo. Acuérdense que es una aproximación de dos relativos y esta fórmula ustedes ya la han visto. Entonces, si es igual a 1, no hay asociación entre tomar, entre, supongamos, consumir alcohol y presentar cáncer. Si es mayor a 1, decimos que hay una asociación muy grande en que usted consuma alcohol para tener cáncer. Y si es menor a 1, decimos que no existe, al contrario, es un efecto protector el consumir alcohol para no tener cáncer. Entonces, a través de esto vemos el resultado de nuestro trabajo de investigaciones. Supongamos, el cólera en los 90, porque la epidemia del cólera fue en el 90, es una situación que corresponde a un diseño de casos y controles. Entonces, queremos saber los casos que fueron atendidos con enfermos de cólera en un centro de salud y los controles en los cuales fueron atendidos. Entonces, en relación a ello, nosotros vemos quiénes fueron los que no consumieron agua, agua no tratada y quiénes fueron los que tuvieron cólera. ¿No? Si yo quiero saber en los rayos en que yo decir estos son mis casos y estos son mis controles, yo quiero saber si realmente el agua no tratada hay una asociación marcada para yo presentar la cólera. ¿Y cómo desarrollo ello? A ver, señores, ¿cómo hago desarrollo ello? Con mis productos cruzados, ¿no? Entre A sobre qué? Sobre D y B sobre C. Nada más y me sale y me va a salir un número que por supuesto yo voy a hacer si me sale uno o me sale dos. A ver, señores, ¿lo pueden realizar en un ratito? A ver, díganme. A ver, Sebastián. A ver. A ver, Blanca, Cecilia, Dana. A ver, ¿dónde están mis jóvenes alumnos? Gabriela, Yanela, Jans. A ver, ¿quién no hace? Chicos, ¿pasar si están ahí? Solamente es aplicar la fórmula. Productos cruzados, ¿se acuerdan de la tabla tetracórica? ¿No? A sobre D y B sobre D. Si me sale mayor a uno, menor a uno o igual a uno. A ver. Doctora, me salió 1.5, creo. ¿Quién es? Evelyn, ¿no? Sí, 230 por 100. Evelyn, ¿qué pedías? Casilla. Evelyn, Evelyn, ¿qué? Casilla. Casilla, doctora. Así es. Entonces, salió uno que dice que existe una asociación muy marcada en que consumir agua no tratada, agua sucia y que presentes ólea. Eso es. Nada más. Ese es el estudio que tenemos que ver toda nuestra relación en ver esta situación de casos y controles. Entonces, la señorita ya vio, ya dijo que existe una asociación muy marcada. ¿Qué me está diciendo? Tú consumes agua sucia, te va al cólera. Estamos comprobándolo. Hemos hecho un estudio de investigación. La felicito, señorita. Entonces, continuamos de que cuáles son sus ventajas. Son útiles para proveer problemas de salud. Vamos, están indicados para estudiar enfermedades con una larga periodo de latencia. Vamos a ver los factores de riesgo que se producen. Se conoce rápido la respuesta y, por supuesto, este es un estudio barato, sencillo, fácil de ejecutar y vamos a poder determinar si realmente nuestra hipótesis fue correcta o no. ¿No? En relación a las complicaciones y ventajas, es poco útil para exposición de factores causales. No produce una estimación. Acuérdense que estimación es directa en la enfermedad. No, como se trata de eventos del pasado, porque yo voy a decir cuánto consume alcohol y agua sucia, hace agua no tratada, ¿no? Lo consumí hace un mes, dos meses, siete, ocho días, no fue hace cinco días, no me acuerdo. Entonces, existe un sesgo de memoria. El paciente no se acuerda si fue hace más, hace quince días. Entonces, o yo consumí alcohol no hace treinta años, no hace veintiocho, no, no hace quince años. Esa es la desventaja en los casos de controles como son del pasado. No se acuerda bien el paciente, ¿no? Entonces, produce sesgos, no permite conocer la incidencia de la enfermedad, porque la enfermedad ya pasó, se dan cuenta, la enfermedad ya pasó. O sea, si yo digo que si tengo cáncer, ¿cómo fue? Pero ya fue pasado, ahorita no está haciendo cáncer, ya lo encuentro el paciente con cáncer. Por lo tanto, no mide el riesgo relativo directo. Asimismo, los estudios de cohorte son estudios prospectivos, ¿no? Son estudios prospectivos en los cuales cohorte significa que comparten una característica. No cohorte, sino cohorte que comparten una característica. Entonces, los estudios de cohorte son estudios llamados prospectivos y de seguimiento, son estudios analíticos y se trabaja con el riesgo relativo. Estoy dando varias preguntas de examen. Entonces, en relación a estos estudios de estos estudios, vamos a ver de que son estudios en los cuales vamos a seguir por un periodo determinado a ver cuándo aparece la enfermedad. Supongamos, quiero saber la hipoacusia cuando disminuye la pobreza en alumnos que están ahorita usando su plataforma, usando su celular, y están usando un dispositivo, ¿no? Están usando sus benditos audífonos. Autovolumen, escuchen su música de autovolumen, que van de 2020 al 2000, al 2000, que van a 2040 personas en 20 años van a perder su agudeza, cuando sean mayores. No son estudios de larga data. Eso es lo que hace este estudio y vamos a ver que estos estudios están dados en un tiempo determinado, ¿no? En los cuales vamos a ver en qué momento hacen enfermedad. Porque yo, ustedes, por lo tanto, busan, yo voy a decir, mira, cuando en el año 28 ya comencé a tener una disminución de agudeza auditiva, en el 29 también, en el que está en el 30, eso pasó. Entonces, ¿en qué momento es una enfermedad? Por eso ahí estudiamos la incidencia de la edad. Son estudios largos, si tengo que ir a 500, que pertenecen a los estudios, son estudios costosos, lo que significa que es continuar de valor a 500 personas durante 30 años, es costoso, hasta el investigador se muere y los otros investigadores siguen. Entonces, acuérdense que los estudios de corte van del frente hacia el futuro, pero acuérdense, ojo, también hay estudios de corte que también van a pasar. Pero acuérdense que los estudios de corte, a diferencia de los estudios de casos y controles, los estudios de casos y controles estudian el pasado y los estudios de corte estudian de acá 6, la mayoría de estudios de corte que estudian el pasado. Entonces, los estudios de corte, acá tenemos de corte única, de corte única y antes sometida a disposición o a través de dos tipos de corte, que son estudios ya más fuertes. Los estudios de corte única cuando se estudian de la forma más precisa para ver la historia de la actual enfermedad, una que les estoy diciendo, vamos a ver en qué momento la evolución se vuelve zorro la persona que estamos estudiando. De una corte única antes y después vemos si ha sido alterada una exposición por un factor significativo, a lo mejor ha sido alterado porque ya presentó un tumor, presentó otra cosa, pero no por el uso del aparato auditivo y del estudio a través de dos puntos si fue expuesto o no expuesto o si fue antes, se ve y se estudia esto en largo periodo de tiempo, a través de dos grupos separados en los cuales tenemos que ver realmente cuál es la población expuesta y esto se supone que son los verdaderos estudios experimentales o los estudios en serios clínicos controlados en los cuales a veces creamos un poquito de cierta situación especial para poder desviar mi estudio sin yo darles un producto o darle un un darles que les puede decir, darles algo al paciente para que puedan cambiar su historia natural de la enfermedad. No es un estudio no es un estudio experimental porque no estoy dando nada, no estoy experimentando pero sí cambio alguna situación epidemiológica. los estudios de cortes históricas también hay, ya dije que todos estudios de cortes son estudios prospectivos pero hay cortes históricas, recluto a aquellas personas que han tenido algo en el pasado y comienzo a seguirlos en el futuro, ¿no? Aquellos que han tenido supongamos cáncer de mama en un pasado y los cojo a partir de ahora voy a ver la sobrevivencia de estas personas que tienen cáncer de mama, ¿no? cuántos hoy viven acá al futuro. Eso se refiere a través de cortes históricas. Entonces, la corte concurrente también, ¿no? También hago mi reclutamiento de algo que tienen un mismo grupo afín y les hago su seguimiento en el futuro. Entonces, son estudios más complicados que solamente los nombro. Pero estudios de cortes son estudios prospectivos, retrospectivos, retrospectivos. Y hemos hablado que los estudios prospectivos llamados concurrente son estudios en los cuales vamos a determinar la enfermedad en el tiempo. Igual que los retrospectivos que vamos a ver en el pasado y la enfermedad que va a ser ahora en el presente sean bipectivos en los cuales vamos a hacer las mediciones en tal exposición en ambos tiempos. Entonces, en relación a estos estudios de corte son muy importantes porque vamos a ver hipótesis de causalidad. ¿Cuál ha sido la causa para que venga la enfermedad? Vamos a hacer hipótesis de prevención para poder curar. Vamos a medir la incidencia. Acuérdense que es el único estudio que mide la incidencia porque vamos a ver en qué momento hacer la enfermedad y vamos a ver la historia natural de la enfermedad. Las ventajas son porque nos van a dar el completo detalle cuál es el factor de riesgo y cómo asocia ese factor de riesgo para que hagan la enfermedad. Supongamos, yo quiero ver aquellos que tienen, que vienen en el cerro al morro solar y que están las antenas y voy a producir quienes de ellos que reciben estas radiaciones ionizantes va a presentar una neoplasia o un cáncer a nivel de cabeza. Entonces, voy a ver cuál es el riesgo y cómo se va a asociar a que tenga lamentablemente un tumor esa persona. ¿No? Vamos a ver el efecto, cómo aparece esta enfermedad en el tiempo. hay menor probabilidad de sesgos porque la persona estamos viviendo actualmente, estoy revisando al paciente, no va a haber sesgos de cuándo empezó la enfermedad porque eso sí es en casos y controles. Acá no, porque en este momento estoy viendo en qué momento está siendo la enfermedad y los estudios de corte pues permite ver la incidencia de morbilidad y por supuesto y de mortalidad y mire lo que hemos visto el riesgo relativo porque es una enfermedad. Las desventajas es porque es muy costoso estos estudios, tiene bastante tiempo. Hay un estudio que está durando actualmente 50 años. El investigador ya murió y sigue en nuestros estudios. A través del tiempo los diferentes sujetos se van desapareciendo, Ya se cansan. Estudié con 500 y ahorita tengo 50. Entonces se ve que es significativo me estudio porque están abandonados, se han muerto, se han casado y se han ido. ¿No? Solo sirven para enfermedades relativamente frecuentes, difíciles para ejecución y no son nada útiles para enfermedades raras. ¿No? Las consideraciones que tenemos que tratar estos estudios es que definir bien la población, hay que ver que la población escogida realmente tenga la enfermedad o tenga el factor de riesgo para hacerla y por supuesto tenemos que ver hacer una medición periódica, ¿no? Cada rato hay que visitarlos y verlos. Para ello también utilizamos una tarea tetraalcohólica. ¿Quiénes son las personas que tienen el riesgo y quiénes son las personas que están que están este que han hecho que están que tienen el efecto para tener la enfermedad? Entonces acá hablamos de los expuestos y los no expuestos. Los expuestos pongamos a radiosionizantes y que pueden tener un cáncer y aquellos que no están expuestos pero que también que no presentan el cáncer en la cabeza porque pueden presentar otro tipo de cáncer en otro lado. ¿No? Entonces acá sí se utiliza lo que es el riesgo relativo que ya le hemos hablado con ustedes el riesgo atribuible y el riesgo este atribuible porcentual se acuerdan. Supongamos ¿cuáles son los expuestos ¿no? a consumir tabaco y cuál es el efecto para producir pues un cáncer pulmonar? ¿No? Si yo consumo tabaco supongamos comienzo a consumir desde ahora y voy a seguir quienes consumen en 2020 tabaco inicia y quienes a 2030 van a presentar su cáncer pulmonar ¿no? Entonces son estudios de 30 de 10 años y comienzo a ver quienes han sido mis casos quienes son los expuestos y quienes son mis no expuestos y comienzo a estudiar estos grupos de poblaciones y voy a ver en qué momento el consumo de cigarro hace la enfermedad. Si yo quiero hablar sobre consumo que es un riesgo el de tener tabaco y están expuestos a tener cáncer pulmonar ¿cuál sería mi riesgo relativo? A ver señores ¿cómo es el riesgo relativo? Si estoy hablando de incidencia ¿se acuerdan? ¿quiénes son los expuestos menos los no expuestos? Y lo está volviendo a tratar entonces ¿quiénes son los expuestos? ¿ah? ¿y quiénes son los no expuestos? Entonces utilizamos nuestra tabla tetacórica y empleamos A sobre A más B y C sobre C más D igualito si nos sale mayor a 1 igual a 1 mayor a 1 menor a 1 si decimos que sale mayor a 1 hay una mayor probabilidad de consumir cáncer de consumir perdón tabaco y presentar cáncer si sale menor a 1 hay una disminución baja de probabilidad de que usted tenga cáncer al pulmón y si sale igual a 1 pues no hay no hay ningún este no hay un factor de riesgo es una operación fácil acuérdense que ya lo hemos practicado la semana hace dos semanas y también para allá el riesgo atribuible acuérdense que son la incidencia de los expuestos menos los no expuestos y el riesgo atribuible te va a decir lo que se va a reducir la tesis de enfermedad si logramos eliminar el factor de riesgo o sea yo voy a decir en este momento yo te voy a sacar el tabaco y voy a ver cuántas personas podrían no consumir el tabaco no van a presentar cáncer pulmonar si yo elimino el factor de riesgo no cuántas personas van a mejorar o van a estar sanas eso es lo que mira el riesgo atribuible si el riesgo atribuible porcentual pues es va a medir como ustedes ya lo conocen ¿no? los expuestos menos los los no expuestos sobre los expuestos y multiplicado por cielo este nos va a indicar ¿no? que que se debe al factor de riesgo de estudios en relación al grupo de expuestos indica el porcentaje el porcentaje nomás de todas estas personas que han sido estudiadas en relación al grupo de expuestos entonces solamente se aplica la fórmula pero también tenemos que ver algo en relación a la validez y el estudio diagnóstico si vemos la validez es algo muy importante porque vamos a ver concernientemente si nuestro estudio es válido o no y si realmente lo que estamos presentando es cierto o no para ya la validez es un estudio diagnóstico utiliza dos formas la sensibilidad y la especificidad la sensibilidad solamente vamos a medir la probabilidad de que un enfermo sea clasificado como enfermo ¿no? entonces igual que la tabla tetracólica vamos a utilizar el valor predictivo negativo sobre el valor predictivo positivo menos el factor negativo ustedes miran doctora pero no entiendo me está hablando de factor predictivo negativo olvídense porque esto van a encontrar en todos los libros y nosotros vamos a referirnos a la tabla tetracólica A sobre A más sobre C ahorita la vamos a explicar cuando yo ve la sensibilidad de mi estudio si es verdadero ¿no? en relación a ello voy a utilizar mi tabla tetracólica acuérdense que existen dos formas para ver la validez de un método diagnóstico la sensibilidad que realmente que yo voy a clasificar a mi enfermo como enfermo y la especificidad que voy a proporcionar a los individuos sanos en mis estudios ¿no? entonces yo utilizo como ustedes lo saben mi tabla tetracólica así voy a usar también cuál es mi valor predictivo positivo cuántos en todos mis estudios que he realizado cuántos son mis estudios válidos que voy a usar mi tabla tetracólica los que me interesan realmente que tienen enfermedad si el valor predictivo negativo define el porcentaje de personas que han salido negativas y que no padecen enfermedad y me sale otro estudio que es el global el valor global del test en los cuales voy a poder hablar sobre todos mis exámenes que yo he realizado ¿no? son realmente este son realmente ejecutados y son válidos eso ni estos exámenes estos estudios de para ver valor del test entonces todo esto se utiliza a través de esta tabla tetracólica en la cual le ponemos el valor de de quienes son los los que realmente este son verdaderos positivos que es A los falsos positivos que viene a ver B los falsos negativos C y los verdaderos negativos que son B entonces ustedes van a encontrar pero todo falso positivo o falso negativo no señores utilicen solamente a través de de esta tabla tetracólica que el verdaderos positivo lo reemplazo por B los falsos positivos por B y vamos reemplazando y es así como puedo aplicar mis siguientes fórmulas supongamos si quiero hablar la sensibilidad de aquellos pacientes de un estudio que supongamos aquellos que que consumen tabaco y van a presentar cáncer o aquellos que consumen alcohol que tienen cáncer que en todo un estudio yo he realizado entonces encuentro que son alrededor de de toda esta población y me dicen que yo quiero saber quiénes de toda población quiénes son los que realmente son enfermos hay o mi sensibilidad no y quiénes aquellos que no son enfermos la especificidad quiero saber cuántos mis estudios razonalmente son válidos para lo predictivo o negativo cuántos son negativos para lo predictivo o negativo y cuántos de todos mis estudios que yo he realizado son los estudios válidos hay o el test global del test ya entonces para yo hallar la sensibilidad como yo mi sensibilidad a sobre a más c multiplicado por cien que nos permite eso detectar las personas con la enfermedad que me interesa ¿no? entonces si es cincuenta que pongo cincuenta cincuenta sobre cincuenta más cuarenta pondría cincuenta sobre entre noventa multiplicado por cien y eso me va a salir la sensibilidad del test y la especificidad acuérdense que vamos a ver cuanto mayor sea la especificidad de un estudio es más probable que las informas sin enfermedad que nos interesa sean considerados que pese en el trastorno esa es la especificidad utilizo mi tabla tetracórica no voy a poner de nuevo que valor negativo sobre valor positivo no utilizo mi tabla tetracórica que vendría a ser sesenta y dos sobre ochenta ¿no? acá está no reemplazo y esa es mi especificidad y si quiero hallar mi valor predictivo positivo y mi valor predictivo negativo solamente reemplazo pongo el valor porque nosotros hemos visto acá cómo hallo yo mi valor predictivo positivo para ver cuáles son mis mis este me indica la proporción de resultados válidos entonces en vez de poner yo verdaderos positivos sobre verdaderos positivos más mis falsos positivos pongo a sobre a más b y ese es mi valor predictivo solamente reemplazar ¿no? hemos hecho que ponemos a sobre a más b ¿no? entonces pongo sesenta sobre mi ochenta y dos y ahí está solamente reemplazar y el test global en los cuales todo lo todo lo divido y al final lo divido por cien otros estudios que tenemos son los estudios experimentales los estudios experimentales son estudios muy importantes en los cuales el investigador permite que exista una asociación entre ellos no vemos quienes están expuestos y quienes no están expuestos entonces vemos estudios que son terapéuticos y los preventivos los terapéuticos pues vamos a ver que a través de un procedimiento voy a voy a mejorar o reducir la muerte de esa enfermedad y los preventivos son de prevención primaria en donde vamos a ver que a través de ciertos experimentos vamos a disminuir el factor de riesgo y eso es más que todo sobre una base individual o comunitario entonces tenemos estudios experimentales que son terapéuticos cuando hay una droga y los preventivos cuando yo prevengo una enfermedad entonces mediante estos estudios tenemos que los estudios de ensayo clínico ensayo de campo y comunitarios ensayo clínico pues son estudios experimentales en los cuales tenemos que ver este como es este estudio terapéutico en relación a la enfermedad ahí están las famosas vacunas son ensayos clínicos en los cuales yo voy a ver voy a coger un grupo de pacientes voy a evaluar su tratamiento su proceso y voy a ver la relación si a través de esta vacuna puedo solucionar el problema los ensayos los estudios experimentales o ensayos de campo son de más que todos estudios preventivos y los estudios ensayos comunitarios son estudios en los cuales yo puedo dar duplicaciones de flúor y poder disminuir las caries dentales en niños los estudios naturales perdón los experimentos naturales estudios casi experimentales o cuasi experimentales son estudios relacionados en relación a la causa de exposición o radiaciones son enfermedades degenerativas que se pueden presentar que si lo utilizan bastante en otro lado nosotros no lo usamos como los estudios cuasi experimentales en los cuales el investigador no le es posible controlar el experimento son estudios que realmente se tienen que regirse mucho a la base ética porque estamos tratando con seres humanos entonces también ha salido ahora un estudio transversal analítico en los cuales hemos visto que tenemos la población objetiva la población de estudio y también a través de estos estudios que son los analíticos lo podemos emplear estudios transversales que también se emplean en los estudios de casos y controles y en los estudios de corte ¿qué quiere decir eso? que estos estudios transversales analíticos como los descriptivos siempre vamos a decir vamos a hacer un estudio del 2020 al 2030 vamos a hacer un estudio de enero a septiembre marca un tiempo que eso también está registrado ahora en los estudios analíticos y en los estudios descriptivos si se emplean a esta parte de estudios epidemiológicos transversales analíticos entonces en relación a estos tipos de estudios tenemos los experimentales que hemos hablado de ensayo clínico ensayo de campo y comunitario en los cuales si doy un producto doy un tratamiento para cáncer ¿no? en los cuales intervengo con el paciente y los estudios no experimentales en que solamente yo observo no intervengo que son estudios de casos y controles que son estudios retrospectivos señores los estudios de corte que son los estudios prospectivos y los estudios ecológicos o de prevalencia hay otros tipos de estudios otros tipos que también desarrollan en quienes son descriptivos y quienes son los analíticos los analíticos como nos acabamos de mencionar son los casos y controles y los de corte y las de intervención que los acabamos de mencionar clínico de cambio comunitario y los descriptivos si hablamos de poblaciones que son ecológicos o los individuos que hemos hablado ahora que son de casos transversales o a propósito de un caso ustedes ya conocen perfectamente el proyecto de estudios de investigaciones que tenemos que ya lo están realizando y lo conocen y cuál es el mejor estudio para hacer un diseño de brote cuando hay un brote señores mi estudio de casos y controles pero un examen está acá le estoy diciendo la pregunta y si quiero ver mis tipos experimentales mis estudios de ensayos clínicos y ensayos comunitarios son muy importantes porque en los cuales vamos a intervenir como investigadores en los estudios descriptivos acuérdense que solamente emano enuncio una probable hipótesis pero no llevan hipótesis mientras los estudios analíticos tantos estudios de cortes o casos y controles si llevan hipótesis cuando hablamos de investigación de campo hablamos de una investigación muy importante en las cuales vamos a seguir a los pacientes ¿no? a los pacientes en relación a cuáles son mis casos cuáles son mis controles y vamos a ver quiénes pueden tener la enfermedad es algo que se utiliza más que todo a nivel de epidemiología del centro de epidemiología CDC y la OMS ¿no? en el cual vamos a ver quiénes los que vienen en cierto lugar van a presentar un brote de dipteria o no van a presentar cuál es la capacidad de respuesta epidemiológica cómo nos estamos organizando pues a la vacunación ¿no? realmente vamos a tener un retraso para la aparición de estas enfermedades sí y acá decimos a qué se llama conglomerado brote o epidemia cuando hablamos de conglomerado es un agrupamiento de pacientes que están sufriendo en un momento en un momento dado en un tiempo la enfermedad brote es una aparición súbita ¿no? el incremento supongamos que ahorita comenzamos a tener acá en Lima Chikungunya 80 200 es un brote y una epidemia cuando ya pasa una escala muy grande ¿no? que supere inclusive el propio número de los casos de un brote que son poco más entonces ¿cuándo investigar? hay que investigar cuando hay una enfermedad como el caso de COVID cuando hay una fuente como una enfermedad que está pasando con la difteria hay que asociarla en un tiempo es una enfermedad nueva es una enfermedad desconocida ya llegó en el pasado estuvo erradicada porque llegó la enfermedad entonces para ello hay que hacer un estudio sobre ese brote que se está produciendo de difteria hacemos un estudio de campo a través de un estudio descriptivo o a través de un estudio analítico ¿no? cosa que debemos siempre ver cuál es nuestra hipótesis acuérdense que lo descriptivo solamente genera hipótesis en relación a ello para hacer un estudio de campo tengo que confirmar realmente si ha habido un brote de difteria tengo que ir con todos ustedes al campo tengo que ver la definición aquí llamamos caso de difteria realizar la búsqueda que estamos realizando si tenemos casos de búsqueda de difteria tanto institucional en otra comunidad ver el brote cuando se produjo en qué persona en qué tiempo generamos una hipótesis y hacemos las medidas de control ¿cuáles son las medidas de control? pues el poder vacunar el poder cercar y hacer un bloqueo para que todos los demás no se enfermen entonces acuérdense que la tasa de ataque es una tasa de incidencia de fuerza donde vemos el riesgo relativo y es una tasa muy importante ¿ya? para utilizar más que todo estudios de corte para ver los estudios que están expuestos y no expuestos a través de un tiempo poder ver en qué momento se produce la enfermedad en esos pacientes utiliza la tasa de ataque en estudios ¿qué? en estudios de corte pregunta de examen para ello hay unas prioridades nacionales que yo dentro de las que hables yo tengo que estudiar porque en el Perú hay problemas de asciencia de tránsito de cáncer de enfermedades metabólicas como diabetes hipertensión de enfermedades respiratorias estamos viendo del COVID enfermedades de sida malnutrición enfermedades mentales ¿no? enfermedades de salud ocupacional enfermedades zoonóticas y enfermedades perinatales o neonatales muy bien señores creo que hasta acá ha sido nuestra clase realmente ha sido y lo vamos a ir viéndolo más en nuestras prácticas alguna pregunta hasta ahí por si acaso son 59 participantes ya este voy a de estos 59 participantes bueno ahora van a tener algo muy está dado acá de los 59 participantes vamos a proceder a voy a ver lo que dice el el blackboard en relación a su participación de ustedes y vamos a proceder a oye ese grupo levanten la mano por favor muy bien levanten su manito levanten la mano por favor levanten la mano porque estoy tomando la la lista está tomando fotos levanten la manito miguel yanela yanela levanta la mano como leen más en eso , se es